Bueno, ahora vamos con algo muy grave que está pasando en España, muy grave porque no solamente los hospitales están colapsados, sino también las funerarias. Y en el medio de todo esto, pues, siempre hay uno que otro fraude, uno que otro, pues, sinvergüenza que hace su agosto. Vamos con el reportaje que tiene Carlos Marlaska al respecto, que sin duda va a indignar a muchos. La madre de Pepe Jordana ha sido una de las personas cuya vida se ha llevado por delante el COVID-19. A él le sorprendieron los costes que había que afrontar. Yo veía que estaba siendo más caro morirse de coronavirus que morirse, digamos, de otra cosa o morirse unos meses antes. En la factura se incluían costes como los días que tenía que pasar la recién fallecida en una cámara frigorífica por el colapso de los servicios o la necesidad de ataúdes con aislamiento para evitar el contagio. Consecuencias de la pandemia que recaían en el cliente. Pero además las circunstancias impedían conceptos habituales. Ni siquiera tú tenías un velatorio, un funeral, digamos, ese servicio al que estamos acostumbrados, digamos, para despedir a nuestros fallecidos. No tenías esa serie de cosas y sin embargo era más caro. Tras constatar que el suyo no era un caso aislado, Pepe comenzó una campaña en Change.org que en tres días consiguió más de 170.000 firmas. El lunes el gobierno central intervino ya los precios de las funerarias, exigió que se devolvieran los conceptos que se habían cobrado que no se tenían que cobrar y fijó precios máximos y determinados protocolos de actuación y tal. Desde la patronal de las funerarias alegan que fueron las propias empresas las que hablaron con el Ejecutivo para que tomara medidas y actuara sobre los negocios inescrupulosos. Además, su secretario general considera que las negligencias son casos aislados. Los profesionales funerarios se están dejando la piel, se están dejando la vida y que lo que necesitan es un aliento y no un empujón por una presunta mala actuación. En España hay unas 1.300 empresas de servicios funerarios en las que trabajan cerca de 12.000 personas. Además de las funerarias, las entidades bancarias y los fabricantes de productos sanitarios están siendo vigilados de cerca por las autoridades. El gobierno ha habilitado un correo electrónico para denunciar posibles estafas. Desde Madrid, Carlos Marlaska, Telemundo.